La leche que no causa intolerancia a la lactosa es posible, y ya hay científicos rusos trabajando detrás de este proyecto, que lleva un gran porcentaje de avance. El líquido lo produce la primera vaca que clonaron en abril de 2020. El animal ya cuenta con un estable nivel de salud y después de compartir con su madre y otros ejemplares naturales, fue separada para iniciar estudios sobre ella. En primer lugar, detallan que la producción de leche hipoalergénica sería a través de la edición de los genes, proceso que ya realizaron con éxito en el Instituto de Ciencia y Tecnología Skoltech en Moscú. Aún es necesario una mayor cantidad de análisis antes de asegurar que el producto es consumible, sin efectos negativos, por cualquier persona. La vaca clonada, desde su nacimiento en abril del año 2020, ha adquirido el peso esperado para un ganado natural y se ha sabido adaptar al hábitat de su misma especie. Desde mayo, ha estado pastando a diario con otras vacas del Instituto. Se requirió cierta adaptación, pero eso sucedió rápidamente, dijo Galina Singuina, investigadora del Centro Científico Federal para la Cría de Animales y autora principal del nuevo estudio. Además, de las dos instituciones mencionadas, también participaron investigadores de la Universidad Estatal de Moscú. Entre otros objetivos que se desean lograr con esta vaca clonada, la leche hipoalergénica es uno de los principales, y para lograrlo, deben eliminar la proteína Vectalactogluolina encargada de causar la llamada mala absorción de lactosa, es decir, la intolerancia a la lactosa. Asimismo, en el estudio exponen datos que indican que aproximadamente el 70% de la población mundial tiene algún tipo de mala absorción de lactosa. Por lo tanto, una metodología que lleve al ganado con leche hipoalergénica no solo es una necesidad para la agricultura del futuro, sino también un proyecto genial, sostuvo Peter Sergeyev, coautor del estudio y profesor del Instituto Skoltage. Finalmente, expone que el proyecto no es clonar solo una vaca. En un futuro cercano, pretenden desarrollar todo un rebaño de varias docenas de vacas con embriones con los genes editados. El servicio de internet satelital de banda ancha Starlink, propiedad de Elon Musk, será aprobado en dos pueblos de nuestro país gracias a un acuerdo con el gobierno, convirtiendo así a Chile en el primer país de Latinoamérica en contar con este servicio. Chile será el primer país de la región con servicios de SpaceX, quienes realizarán pilotos de carácter social en comunidades rurales o aisladas, declaró la Subsecretaría de Telecomunicaciones, precisando que entregó a la compañía un permiso experimental para uso no comercial. Mediante esta colaboración, se logrará que el internet de alta velocidad esté disponible en escuelas de las localidades de Caletasierra, en la región de Coquimbo, y Sotomó, en la región de Los Lagos. Wynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, aseguró que Starlink fue diseñado para comunidades remotas como estas y que aseguró que la conectividad de alta velocidad puede tener un impacto transformador. Starlink se comprometió a ofrecer un potencial de descarga que oscila entre los 50 a 150 Mbps con una latencia de 20 a 40 ms, una oferta suficiente para actividades relacionadas con el teletrabajo, entretenimiento y educación. No se descarta que en un mediano plazo se puedan ir sumando nuevas zonas al servicio y en un futuro abarcar todo el territorio nacional. La empresa rusa de seguridad informática Kaspersky Lab lanzará al mercado durante este año un teléfono que según su director ejecutivo y creador, Jevgeni Kaspersky, es imposible de hackear. El empresario explicó que se trata de un dispositivo encaminado al sector industrial y corporativo con una plataforma móvil segura basada en un sistema operativo denominado Kaspersky OS que ofrece una protección mejorada contra ataques informáticos. No se trata de un teléfono en el sentido habitual de la palabra, es decir, no habrá reproductor musical y todas esas redes sociales ni otros lindos artilugios asegura. En este sentido, Kaspersky explica que todos estos complementos pretenciosos y muchas veces innecesarios son imposibles de imaginar sin que comprometan la seguridad. Y en la medida de que el público objetivo es grandes corporaciones, la compañía debe garantizar que este equipo puede manejar información confidencial y utilizarse para la gestión de infraestructuras. Se podrán hacer llamadas, tendrá internet, mensajería, correo, aplicaciones de oficina, pero todo ello estará muy limitado para no comprometer el concepto de seguridad, dijo el ejecutivo. Si bien es cierto, este dispositivo no está pensado para el usuario común, dicha tecnología puede ayudar a crear aparatos más seguros en un futuro, considerando la alta tasa de robos de información y estafas que ocurren a través de los equipos móviles. Estómagos más planos, cabello perfecto, labios más grandes, piel más tersa. Cuando miramos fotos en las redes sociales, a veces nos es difícil saber cuál es real y cuál ha sido editada. En Noruega entra en vigor una nueva ley que significa que las personas influyentes en las redes sociales, los influencers, no pueden publicar fotos modificadas sin decir que lo han hecho. Estas reglas afectarán a cualquier publicación pagada en todas las plataformas de redes sociales como parte de un esfuerzo del Ministerio de Infancia e Igualdad del país nórdico para reducir entre los jóvenes la presión de cómo luce su cuerpo. El sitio web del gobierno noruego dice que el objetivo de la ley es ayudar a reducir la presión en la sociedad debido a personas idealizadas en la publicidad. Entre otras cosas, se introduce el deber de marcar la publicidad retocada o manipulada de otra manera cuando esto significa que el cuerpo de la persona en los anuncios se desvía de la realidad en términos de forma corporal, tamaño o piel. También cubrirá el uso de filtros como los que se pueden usar en Snapchat, así como las alteraciones digitales de la forma y tamaño del cuerpo. Esto afecta a cualquier persona que publique una promoción pagada en las redes sociales, incluidos muchos influencers, actores y cantantes. Gracias. Gracias. Gracias.